El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos, porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si les cuento sobre mi carrera, yo soy solo una de muchísimos más. Yo estudié 7 años medicina, después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien, pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos. Aquí estamos los médicos mexicanos. Puedes llenar el formulario en nuestra página de internet para que el presidente sepa dónde estamos, cuántos somos, a qué nos dedicamos y dónde urge abrir plazas. Hay talento en México, claro que lo hay, ya vemos muchísimos médicos. Estamos buscando trabajo. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.